El programa de apoyo positivo criollo del municipio autónomo de Caguas te recuerda cinco pasos importantísimos para evitar el contagio del COVID-19. Distanciamiento físico. Mantén seis pies de distancia de las personas que no viven contigo. Siempre utiliza una mascarilla en los espacios públicos y alrededor de personas que no viven contigo. Asegúrate que la mascarilla se ajuste bien al rostro y cubra la nariz y la boca. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Cuando no tengas a la mano agua y jabón, usa un desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol. Evita los lugares concurridos y las filas. No sabes dónde puede haber personas asintomáticas. Abstente de hacer o asistir a reuniones familiares o de amigos. Si no viven contigo, es un riesgo de contagio. Estos cinco pasos, sin excluir ninguno, te ayudarán a protegerte a ti, tus familiares y amistades. Evitemos el contagio comunitario mientras esperamos por la vacuna. Pero si te han diagnosticado con COVID-19 o estuviste en riesgo de contraerlo, comunícate con nosotros al programa Apoyo Positivo Criollo del Municipio Autónomo de Caguas. Podemos ofrecerte servicios importantes durante tu recuperación. Frenemos todos el contagio.